Pati, te pegó en el medio del aire Guau, no Te engañé, te engañé La orge de gordo, no recuerdo como hacía El la orge de gordo El piña fuerte, lo hiciste recién No, 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 pero uno que avanzaba Va a dejar, no, no pasa nada Te voy a estar en el personal descuento todo el tiempo Ah, llegó Uy, me voy a dejarlo en el chico Mueve, gritito, loco What? Te agarré, me agarré No Dale, quise saltar para adelante ¿Te mato? No Uncha los huevos bastante Los agarres, si, vos los estoy usando Si, los agarres, los muertos Te agarra bastante Ah, pero vamos a hacerla rápida Vamos a hacerla rápida Buen No, que mierda, está pasando Ahí está Ahí no sé qué fue lo que pasó hace rato Pero no, falló el golpe La justicia La justicia divina Mira a Juan Río, está usando cualquier cosa Está usando a Shunai Voy a aplicar un poquito A Boyz Y un poco a Hain Mira las chicas Espérate, esa coba roja Ojalá que cambie el color Si de verdad que agregarán a estos cobas de jabones nudos, igual hasta que no termine el cofu war tampoco, porque a fin de año no van a saber nada Ojalá sigamos agregando y empezaron para tener algo para jugar Si 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 No No lo agarré No quiero que te agarre, eso no es lo único que odio Mirá algo que pasa como en el Street Fighter Para que agarre con dos botones, tirar con estos dos Y es más fácil Porque siempre yo no te quiero agarrar a veces Quiero que te pegue una piña O una patada Y no, te agarra a mi puta Llegó No, que patada de mierda No, que patada de mierda Que tiene No, 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 no Estoy combiando No, la No, no, no es linkear No, 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 no Mucho Tekken Fuck No No Llegó de 20 metros la piña Que horrible Mucho Tekken, mucho Tekken Si, mucho Tekken Tira arriba y lo tira para arriba Y le hago la patada de Claudio y el combo de Claudio Si, el combo de Claudio No, ¿por qué piña? No lo agarro No lo agarro Ay, mirá Lo agarro No lo agarro Cambiaron los frames Yo qué sé Lo sé No sé Yo también dije acá entre la playa Una actualización fantasma Puede ser ¡Más solo de fiesta! ¡Ahí, carajo! ¡Ah! ¡Ah! Voy a darle batalla ¡No! ¡Era mi victoria ahí! ¿Qué quise hacer? Era mi victoria ahí recién Tiene que haber hecho otro combo Te embelezaste mucho No, no, sí, sí El equipo de las waifus ¡Ah! 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 ¡Anda regalo! ¡Ostras! ¡Ah! 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 ¡Qué bien que lo aproveché, ¿no? Como corresponde ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirá! Tiene que... No, no, igual... No, no, porque entraba por arriba Esto no es pequeño Esto no es pequeño Esto no es pequeño No, no, no No, porque no tengo una super de ganchos Si no hubiera hecho la super de ganchos que la hubiera explicado, eh ¿De gancho? No tengo super de ganchos con la mina ¡Ah! No, tenés la aérea Si, no, no, pero no sirve porque no No, la más útil antiaérea es la de patada No, 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 no No lo agarres ¡Ah! Llegó ¡No, no, no! Quieres es el agancho, pero bueno, ya ves Me parece que no, pero es re defensivo ese movimiento Si, pero pasa que lo tomo muy lento por eso no lo uso muy seguido ¡Ah! Si A ver Dura bocha en la pantalla ¡Ah! ¡No! Que bien que lo aproveché, ¿no? Si, pasa que no lo usa nadie ese momento Esto va a pasar El cross up mañana El cross up mañana Aquí va, negra, sucia ja, pa Tri Ja, 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 justito Chядiii Ja, 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 ja Chipealo... no se deja con ver wey no? Kata Kata Ay mirá que hice saltar Esa piñita Si, no sé, acá en este juego tiene los errores más raros que la mierda Ni yo lo puedo creer, más raros que el Tekken Pero los errores del Tekken son divertidos Si, si Ah, era super no? Puede ser Otra vez me comodo de no usar la super de mierda, eh? Ah, dale perra Ah Mirá, hay muchas veces ¿Cómo no che? Nooo Esa es mentira Te agarra del abajo piña como si estuvieras parado? No, en realidad te agarra desde 50 metros, por eso te la tiré No te la tiré por cosos, te la tiré porque te agarra desde 50 metros Si, o sea tiene rango, si No, pero tiene rango de la concha de la ladra Me tiene que tirar lejos, estoy en el aire No sé, no entendí Ah, ya lo sé, ahí ya Me agarra como si hubiera estado parado en el piso todo el tiempo Si, 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 si Me agarra como si hubiera estado parado Ah, ahí va la niña No, 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 no. Chip, 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 chip. No. No. ¿Qué? ¿Qué? Ok, ok. Ahí sí, ya fue cualquier cosa. Oh, tengo poder. Total, yo gasto barra al pedo. No. No. No, no. 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 No sé qué fue lo que pasó ahí. Ahí sí se está jugando. ¡Ah! ¡Dale! Ahí ya lo sé. Ahí ya lo sé. Pero mi golpe es claro. Qué culo. De la suerte y yo tirando cualquier cosa. Sí, sí, sí. Un nuevo protagonista que aquí nos parece. No. Patada, pelotuga. Se pegó la patada en medio de los relantes. La otra. Tiene un desistema grande de ahí girar. ¡Ah, no llegó! ¿Tiene un desistema grande de todo? Sí, dentro de todo es... Bueno, sí. No. Por eso no lo quiero usarlo. Porque no... Me enredaron esa porquería. Por eso no se hace golpe así por tirar. Pero vas a la luz ahí y mira lo que pasa. En este albertura se pone las pilas. En este albertura se ponen gas. Estoy limpiando para el ajeno. ¡Ah! no me salió nunca porque hago algo tan rápido que lo siento que voy a ganar ahí si ahí con la especial y la otra, bueno, me olvido es que la otra especial es arriba, arriba y abajo yo de la costumbre, la de baile, la hago de una no, pero yo no la hago, la siento como muy difícil de hacer, por eso no la uso la luna, las menetas, las menetas, las menetas, hace mucho que no se ha huido no me acuerdo con Vanessa entonces, no me acuerdo bien lo corte de Vanessa no hay problema así Con Claudio Si, osea Yo digo entre amigos Y una cosa es jugar así online, que quiero ganar Y otra es jugar así entre amigos Si, a mi siempre es un personaje más practicado Si, si, si A mi solo como curto Ah ¿Qué es? No sé, un chileno A un lugar Ah Uh, mirá ¿Esto qué es? Es la aplicación del celular Ah 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 Osea A mi en la Alice tengo que practicar un monzón Pero pasa que siento que los cortos son muy lejos, muy cortos No, tiene, tiene Tienes que verle el estilo del juego que tiene Es medio Podés ir Sí Con patada chica y cortando cosas Odí, odí, odí Ah 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 a la mierda te paré con mi body body esto es que no afecta vamos Kyo te paré con el body body en medio del aire es que no afecta 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 uy me bajo es que no afecta es larguísima la patada me comí un para como anoche como anoche es color feo no me gusta el pelo azul parece Miko no Miko tendría el pelo más largo no llego no llego de que estás hablando algo que amigo me hace todo el tiempo y yo cometo el error de no hacerlo porque soy un pelotudo que no sabe jugar lo que pasa es que está saltando mucho me parece no 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 esa es la cosa que yo quería hacer pero pasa que se la calculo tan mal y aparte me olvidé me olvidé como se hacía la patada fuerte ahora pega abajo no no te hago la porquería que te tira el aroma del orto y te meto la super nivel 3 pero no me olvidé como se hacía no sé ahora voy a dar vueltas una vez más todo el vino pero acá ponela pero no sé usar la vila no sé usar la vila y el gelio de billy me gustan los combos que tiene billy acá pero tenés que practicar un montón más o menos no sé que es fácil usarlo pero pasa que ya vi un par de videos y no me sale ninguno no se acaba con el disco que la dejaste ahi con billy? no no, no practiqué con billy vamos a probar una con leona le vamos a probar una con leona a que equipo eh? estas waipus ojalá ganen a blumarie yo creo que ganen a blumarie realmente vos querés al gay ese de jingo no, si ponen a jingo me gustaría lo van a poner no sé lo que van a poner si lo ponen lo uso pero tampoco hay un montón de personajes que prefiero antes que jingo ah no mal yo pensé que era gay ahi llego? si, si esa mierda toma el cuchillito cuchillito de los nice try es así con toma choche corto toma choche toma choche toma choche toma choche toma choche toma choche que asquerosa que es no, si pero pasa que no se llego apestos jugando si, si igual pensá que incluso apestando lo que pega ah, eso importa ah, me gustó eh, esta bien muy buena historia eh, con los de pelea ¿que llaman? eh, King contra de King contra Ryo si lo que le dice que quiero que estés conmigo no, pero si eran pareja originalmente no iban a ser pareja eh, la que iba a ser la pareja de Ryo es el de Katasumi y todo a ultimo momento decidieron que sea como viste como la ayuda ahi decidieron que sea eh, King a King la hace más vamos a parecer más mina que antes si, pero Kazumi y todo es del art of fighting capaz que era el art of fighting en la historia distinta no, 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 no ya quedó que sea King posta, en serio no estoy mintiendo no se, nunca escuché que quisieran contarla con Kazumi y todo aparte, en particular porque atacaste? atacaste? si buena manera de morir si, dirías que en Kazumi y todo lo tienes aquí Kazumi y todo tiene una afrenta ahí con los con los que ocurren ah, espera oh, pegada no, no, co hay doinq quise saltar muy alto Pero bueno, después se dieron cuenta que es un grave error de la naturaleza y puse una skin que está más buena que la mía. Seguimos en hora con eso. ¡La puta que la parió! No te va a matar, pero bueno. Era demasiado, ¿no? Están huyendo con las patas en el aire, Dios, no puede ser. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ni que fuera, ¿tienes? ¡Hoguarán! ¡Hoguarán no será un carácter, amigo! O sea, ¿por dónde juguarán? No sé cómo es Pit Kid la puta. ¿Pit Kid? Sí, es Pit Kid. ¡Vuela para allá! ¡Vuela! ¡Es así, papá! ¡Ahhh! Después te vamos a hacer la otra, ¿me? ¿Cuál? La otra, nivel 3, pero pasa que me dormí todas las veces que la pude haber metido. Y me han echado dos veces. No, dos veces. No, chicas. Uno es otro lunes. Lo bom... Lo bom me gusta, pero pasa que son que me den bien los golpes del dobvoon. Blues, sí es. Todos los golpes son la armadura, creo que era mierda. Tiene su... como un G Sí me gusta bien, pero no me acuerdo los combos del negro de mierda este Lo mismo que esta y me gusta, pero me acuerdo los combos Ahí está, el genio de Iori Fácil de usar a Iori Yamazaki es el mejor El negro vi que tiene golpes muy buenos, Mandeira Lo vi en el torneo de Lego Arranco el Evo en un Mandeira, pero re violento Si, 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 es que encima te levantas del piso con la otra cosa ¿Qué pasa? ¿Quién te escribe algo? No, es de... eso que se escucha Ah, el Discord Ah, el Discord... ¡Ah! Sí, sí, yo lo vi, pero no era de bueno Ah, no, no... demasiado lío ya Ah, ahí está la gente de TK ¿Qué pasa con la gente de TK? ¿De Discord? Pasan guías, videos Y... les pones para jugar Y... les pones para jugar ¡Jajaja! ¡Ey! Toma ¡No! 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 ¡Basta, Dios, grudo! ¡Qué chapeilado acá! ¡Talí acá, gato! ¡Talí acá! ¡Talí acá, gato! ¡Talí acá, gato! ¡Talí acá, gato! ¡Talí un charo huevo! dale, no pelo no, 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 no jamás sale el puto agarre jamás sale el puto agarre, no puede ser Casi llega No estoy... Horrible, jamón entró Sí, 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 pero no salió Voy y tira la piña suelta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, era demasiado ¿Cuánto quería chorear? Fue un poquito mal ¡No! ¡Cualquiera! ¡Pacio! ¡Aprendentemente sí! ¡Vos te vayas porque soy bien macho! ¡Vamos! Ok... ¡Ah! 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 ¡Se han acelerado! ¡Padón! ¡Vamos! ¡Vamos, vais! ¡Vamos! Ya es muy lento, Negra. No sé qué le pasó. Se le corrió la neurona. ¡Ah! ¡Ni idea! ¡Ah! ¡Qué corto que soy! ¿Vos te agarra? ¡Ganchazo! ¡Gancho! ¡No! ¡Qué bosti! ¡Gancho! ¡Incima tengo que cuidar, cuidar, porque hace por acá no es timbre entra! Lo hago por tirar, que no tengo que tirar los de la super, pero no tirar la realidad. Calma. Esta puta se viene a peorar. ¡Eh! ¡Ah! ¡Refruquen! ¡No! ¡Haz ese golpe! ¡Sí! ¡Ah! ¡La especial Negra! ¡Ahí está! ¡Vino en cuotas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hija de puta! No sé vos esas cosas así, eh. Sí. Yo un tipo lo use, pero no me acuerdo las secuencias también. Eh, qué sé yo, no es que sea difícil. No, no es que sea difícil. El problema es que algunos golpes son muy cortos. Sí. Y mira lo que pasó hace rato. Si tuviera una patada, una bajo patada chica, largo, sabes que esta usando igual que Benimaru. si ah que boludo ah ese hey mi tata Ah, no tenía especial Ahí está, hasta que salió la mierda Y no sé Ese efecto que va así para el costado es cuando lo haces corriendo Si no lo haces viste hacia arriba o debajo Y no sé si volve Saca lo mismo Me araña porque soy bien macho Fuck Me araña porque soy bien macho Si, no se corta las uñas Ah, está bien el video, Gustavo El Under Night in Beards La versión nueva Ah, que paso No, está bien el video Es un kilombo Bueno, no es un kilombo Tiene sistema completo No, que boludo Claro Claro Ay No, un forro No, no es un kilombo ¿Llegó? Ay, pasó algo como el tío lleno No, no das el gancho Ah, porque está ya esta negra, sucia qué tarado que soy, no sé, no sé, no sé, es inconsistente no, creo que yo sé lo que es no, boluda no, no no, vos estás queriendo hacer 3 golpes, son 2 o 3, 2 nada más qué cosa? te haga overhead, explotar, piña y no sé si te detrás no, no, entra, entra, piña, adelante piña, pero no sé, tiene un timing medio raro ah, eso es verdad, sí, sí, yo casi nunca lo uso refruquen ah, especial no Vamos ¡Noooo! Estabas saltando mucho vos también No salté tanto Como no puedo ver por la barra Ah, pero corre No, pero Correte más por acá Es toda la táctica, viste Tener la tele adelante para que te tape las barras No importa No es un rock Ah, era super ahí, no? Si, lo hecha mucho Para agarrar aire Dale, negra, sucia Ah 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 No confirmé ahí Si le hubiera confirmado te hubiera hecho muchísimo daño Oh, si No, si, si, la piñita es super Pero estoy metiendo tanto en hacer otras cosas yo No No, no, no No me olvido de confirmar Vamos jugando dos más y ya me voy lleno de polla Me quedo sin 3 Para sí tengo 3 Bueno, 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 bueno Vamos con el genio de rock Así practicando El genio de game Y aquí no puedo dejar Es que las revelaciones del día Bueno, hubo solo las revelaciones Vamos a estar un poco con Sanago, que divertido Y yo, no sé, a ver No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no El Tekken, el Tekken, no se juntan a jugar, loco Ah, che, no, todo bien con las reuniones allá en San Justo Pero me quedan como los listos Ve Si, al final no las sé Ah, al final, ¿qué pasó? Y nadie se copa, sí, quedan medio lejos Y es en la villa tampoco Y no se han copado Eh, pensé que iban a ir todos los Tekkenera de Armas ¿Qué pasó? Igual, por la buena, sí Nadie quiere Es que es medio feo la zona No, 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 por ahí no No, no, por ahí no Yo conozco a mí Anduve ahí, pero sabés cuánto está Ah, aquí están todos Qué amigos ahí Están todos ahora, eh Tendría que ver si Qué lugar va a hacerlo de día Ah, de día puede ser No Pero hoy ya no Pero es un domingo, está más tranquilo Ah, ¿y yo? Sí, parece Sí, parece Refruquen ¡Eh, me agarraron! Ah, pensé que ibas a activar Ah, pensé que ibas a activar Cualquiera Ah, y ahí me cancelaste ¿Qué hiciste, Ralph? Ah, estás ahorrando para la próxima, sí ¿Llegó? No, 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 no ¿Llegó? No, 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 no ¡Llegó! Dale, Ralph ¡Llegó! Dale, Ralph ¡Llegó! 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 Dale, Ralph ¡Llegó! 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 Yo por no creo gastar barras Tenía una campita ahí Mi pixel mágico Sí Yo no quiero ahorrar, yo no quiero gastar, por eso ¡Ah, 6! Se me ha pedido jugar No, pete, pete el leve de a 6 Oh, estoy fumado Juego Juego mucho Tekken Ay, estaba entrando re bien No, gracias Te trajo de la otra punta No importa nada Ay, la especial negra Bien gracia, ¿no? Bien gracia, ¿no? No, horrible Tenía que haber esquivado Yo porque pensé que no llegaba Tenían que hacer bola de adelante piña y cortar con eso Pero el bola de adelante vinieron así En realidad con el bola de adelante ya lo ganaba Ah, era super ahí, ¿no? Ah, era super ahí, ¿no? Un poquito Ah, era... Ay, ¿especial? Me olvidé, boludo Ah, te pegó a pegar el látigo Sí, pobrecita Ay, 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 no, no, no Te sacó una banda Yo te agarré por agarrar, ¿eh? No, 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 pensé que te iba a matar Ya es así Son quemarían más tapas Agarrar así Quiero comer el h.. No, no Toma ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que boludo! Poné de vuelta y ya no lo cambiamos Esos golpes débiles Vos tenes frio, putz Por eso vengas a romper los huevos ¡Qué bicho! ¿Por qué no le pego? Se está pasando de listo este pendejito Muy corto Muy corto Qué ojete Qué ojete No pensé que ibas a hacer eso Yo le hago piña en un ataque de desesperación Qué ojete Es capaz no te moría No, no, no No, no, no No, no No, no Dale, negra, soltá el áltigo. Pobrecita la hillboss que tiene, pésimo. Dale. Se ve el pull adelante, piña negra, sucia. No, que boludo. Dale. Ahora Citro. Sueltame, negro tuyo. Dale. Hice Baggage. Ah, no, pero esto no es el Trifighter. Esto no es el Trifighter. Esto no es el Trifighter. Acá, si juegas muchos golpes, como este negro, te vas a comer todos los golpes. No es el Trifighter. Dale. Va muy rápido para lo que es. Supone que no tiene que pasar rápido. Dale, no se vende. No se vende de postra. Lo están cagando. Te juro, antes me parece que vendía. Tenías el Levis para que no se venda, ¿verdad? No se vende. No sé, es milagro. Es Coff, es Coff, es Coff. Y aún así nadie lo usa. No, no hay luja. Dale, sucia. Ni idea. Era super, ¿no? Eh. No, era bajo patada. No. No hay luja, huja. No hay luja. No hay luja, no hay luja. No hay luja, no hay luja... Ah, no hay luja. No hay luja. Ah, pero el golpe de la mina es tan lento. What? el hype, el hype, la tribuna, la tribuna se emociona como el agrangoro tenes que tirarlo a las alturas, si no, no tiene gracia el golpe se canceló, tiré la patada fuerte y te ganó, ahora si la ultima, tiramos porque si no, no se que paso, te ganó la patada fuerte, la pinita débil, que mierda pues eso, yo la tiré por tiras más allá, y ella la tiró por tiras, te ganó la patada fuerte, y no no se que conseguíla, la expediente de que, ¡eh! y eso, me paso el golpe por arriba, ¡no! 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 ¡me cago lo de la otra piña, lo de todo mal! ¡esa! ¡que finish! ¡que finish! ¡que finish! todo el hype ¡ije, ayer! ¡ Dai,authorista! ¡mira,its! ¡que finish! ¡que finish! ¡INAres,its! ¡que finish! ¡cara! ¡que finish! ¡QUE finish! ¡ane snow Rambo! ¡Venga! ¡Venga! Dale, te puso a limpiar el piso ¡Qué horto te echó esa piña! ¡Ah, ya! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Ah! al fin podía tirar una especial pero no a 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